¿Quién es el artista que interpreta el tema de la nueva telenovela La Desalmada? En un momento te enterarás, pero antes te invito a que te suscribas, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, te enteres. ¡Comenzamos! Luego de que en el 2008 hiciera una pequeña participación especial en la telenovela Hijas de la Luna, Espinosa Paz regresa a las telenovelas, ahora con su música y una sorpresa. El tema de La Desalmada se titula Mi Venganza, es escrito e interpretado por Isidro Chávez, nombre real del artista, pero la gran sorpresa es que también podría participar en la producción como un personaje de la historia. Vivamos junto esta historia, La Desalmada. Sigamos este melodrama a partir de hoy a las 9.30, donde estaré presente no solo en la música, gracias por su cariño. Escribió el artista en sus redes sociales, donde anunciaba el estreno del melodrama. La Desalmada es la versión mexicana de la telenovela colombiana La Dama de Troya, que la audiencia puede disfrutar a través de las estrellas. Es producida por José Alberto Castro y los protagonistas de la historia son Livia Brito y José Ron. Con este proyecto, el intérprete del próximo viernes regresa de lleno en el escenario, las cámaras y los reflectores, pues desde hace algunos años solo se había dedicado a enfocarse a escribir y producir música para otros artistas, algo que disfruta mucho, pero su público a través de redes sociales le pedían al artista más tiempo frente al micrófono. Ando saliendo como una chava que me gusta cañón, ¿sabes? Sí, 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 bueno, nada serio todavía. Espinosa Paz, de 39 años, es el intérprete de exitosas canciones como Hombre normal, soltero feliz, esta es pa' mi viejo, pedí la pose, lo intentamos, porque la engañé, te la pasas y te veía mejor conmigo, solo por mencionar algunas. La Desalmada es una historia que inicia en tragedia, con el asesinato del esposo de Fernanda, quien es interpretada por Livia Brito, en su noche de bodas. Este evento marca su vida y con los años se convierte en una mujer dura. La Desalmada, con el objetivo de encontrar justicia, pero también encontrará de nuevo el amor. Es una historia con misterio, pasión. Ya lo sabe mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y regálanos tu like. Hasta la próxima. Y pues ya me conoces a mí el que me la hace, tarde que temprano me la paga. Y pues ya me la paga, tarde que temprano me la paga.